Te maquillas demasiado con el cuerpo que tiene, ¿cómo se atreve a ponerse esa prenda de ropa? O se teñe el pelo, lleva uñas postizas, es tan artificial... Hola, soy Lolita Raider y en el vídeo de hoy os traigo mi Power of Makeup, además de haceros reflexionar. Así que empezamos. Para empezar voy a maquillar mis cejas, ya que tengo las cejas con bastantes calvitas y no acorde del todo al color de mi pelo, ya que está teñido. Después de perfilarlas y rellenarlas, paso a fijarlas para que todos los peritos queden en su sitio durante todo el día. Una vez acabadas las cejas, voy a perfilarlas con un Paint Pot para darle más forma al arco de la ceja y usarlo como primer para el maquillaje de los ojos. Voy a iluminar el arco de la ceja y con ayuda de un celo empezar a hacer todo lo que sería el maquillaje del ojo. ¡Gracias! Para alargar mucho más mis ojos voy a hacer un delineado bastante extenso. Ahora para agrandar el ojo voy a usar máscara de pestañas. Como tengo las pestañas muy cortas, nunca la máscara de pestañas es suficiente, así que siempre uso pestañas postizas. Ahora antes de la base del maquillaje voy a usar un producto para cerrar todos los poros en el rostro. Ahora además de iluminar voy a tapar imperfecciones con el corrector. Ahora para sellar el maquillaje voy a usar polvos compactos. Ahora voy a terminar el maquillaje del ojo. Ahora le voy a dar forma al rostro contorneándolo. Ahora para darle más jugosidad al rostro, voy a usar el iluminador. Por último voy a perfilar y rellenar mis labios para hacerlos más voluminosos. Estoy harta de que la gente me diga que me maquillo demasiado. Harta de que la gente me diga que solo soy guapa con maquillaje. Y es que precisamente el maquillaje es para eso, para hacernos más guapos, no para hacernos lucir peor. Estoy harta de la gente que me critica únicamente por la forma de maquillarme y de vestirme. Harta de la gente que me pone la etiqueta de Tiene pinta de egocéntrica o tiene pinta de egoísta únicamente por la imagen que ven y ni se molesta en conocerme. Cansada de ser buena persona y que al final únicamente se aprovechen de mí. Desde pequeña, no solo mi familia, sino profesores me han enseñado que la gente que se mete con otra por su aspecto o su forma de ser Son personas que obviamente no tienen nada mejor que hacer. Que se sienten inferiores, que tienen que hacer algo para subir su autoestima. Por eso se meten en la vida de los demás. Me han enseñado que la gente que se mete con otras personas es porque su vida es tan mierda que para subir su autoestima tienen que bajársela a los demás. Pero no es la primera vez que la gente se alegra por verme mal. No creo que haya persona más cruel y más fracasada que aquella que se alegra de las desgracias de los demás. Créedme, a mí me han llegado a decir, por joder te hago lo que sea. De verdad, nunca dejéis que nadie os joda. Porque nadie puede joder a nadie. En la vida, solo los problemas, las circunstancias, los percances de la vida, los problemas económicos os pueden llegar a joder. Accidentes, desgracias, pero nunca personas. No, nunca dejéis que una persona os joda. Porque, ¿sabéis qué? No ofende el que quiere, sino el que puede. Y sé bien que a mí nunca nadie me va a joder. Simplemente porque no voy a darle ese gusto. Porque soy feliz y tengo mi autoestima en gran aprecio. Y porque no hay persona más infeliz que aquella que únicamente su fuente de autoestima es joder a otra persona. Estoy en una de las etapas más felices de mi vida. Tengo todo lo que quiero, hago lo que quiero y estoy consiguiendo todas mis metas. Y eso es lo que deberéis hacer cada uno de vosotros. Sed quien vosotros queréis ser. No dejéis que nadie os diga nunca cómo tenéis que vestir, cómo tenéis que maquillaros, cómo tenéis que actuar. Porque creedme, no hay nada, nada que le joda más a esa persona que os pretende hundir que veros felices y siendo tal y como sois. Y la verdad es que la envidia es algo terrible. Y por eso yo os traigo este vídeo para reflexionar. Adoro ayudar a la gente, enseñar, inspirar, pero odio cuando alguien coge una faceta mía e intenta volverla como si fuera suya. Me encanta ayudar a la gente, me encanta enseñar lo que sé, me encanta poder hacer que esa persona sea mejor en algo. Pero odio la gente que presume de sus facetas, que va por ahí alardeando de lo que tiene. Nadie debe presumir nunca. Si tienes un conocimiento, ayuda a esa persona que no tiene esa virtud. Con tu talento puedes mejorar el mundo, puedes hacerlo más maravilloso, puedes enriquecer a las personas. Pero nunca presumir, porque presumir es un gran defecto que muchas personas pecan de él. Es terrible como la gente te juzgue y te critica porque créeme, claro, que no soy la única. Espero que este vídeo le llegue a muchísimas personas, que nunca os dejéis mangolear por nadie. Y recordad, siempre es más fácil meterse en los problemas ajenos que intentar solucionar los nuestros. Porque total, si nunca hay nada que criticar, siempre podemos inventarnos algo nuevo. Pero no os preocupéis, porque al final del día, cada uno tiene lo que se merece. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Más que un power of makeup, os quería hacer una pequeña reflexión de algo más personal. El mensaje de este vídeo es que seáis muy felices, que nunca pretendáis que nadie os diga lo que hacer o cómo ser o cómo actuar. Porque no hay nada más maravilloso que ser uno mismo y estar contento con uno mismo. Así que si tenéis alguna duda, como siempre, dejádmela en la caja de comentarios. Siempre respondo todo lo que me preguntáis, porque me encanta interactuar con vosotros. Me encanta enseñaros lo que no sabéis. Y me encanta cuando vosotros también me deis consejos. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Muah! 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 ¡Muah!